¿Eso está en el perro? Mira Mira, esto es viejo Pero ya está bueno Está bueno Yo soy coreano Mira, esta es la vista Que me ha gustado y que le voy a decir Una foto Mira Esta no está grabando Mira Esta soy yo Esta es Sara Esta es Sofía Esta es Sofía Sara Andrea El Molina Blanca El Molina Blanca El Molina Blanca Esta es Montero Ok Y Mercado Mira, envía mucho en el telagos Es muy mono Mira Mira No sé la que nos hemos hecho Aunque teníamos que estar serias Teníamos que ver Así Está bien Blanca Nadде